Como parte del programa Cuenta Conmigo, la diputada federal por Iscali, Joana Felipe Torres, entregó 150 tinacos a familias de diversas colonias del municipio, a fin de apoyarlas con artículos o material de construcción subsidiado para que concreten alguna mejora en su vivienda. Estamos retomando nuestro programa de apoyo para el mejoramiento de la vivienda. Acabamos de abrir una nueva convocatoria para poder entregar a las familias que así lo necesiten tinacos subsidiados a través del programa Cuenta Conmigo. Estaremos entregando 150 tinacos para todas aquellas vecinas y vecinos que atendieron a la convocatoria. La gente está muy contenta y nosotros también porque hemos podido ayudarlos para que obtengan este tipo de beneficios a un precio subsidiado. Tratamos de traerlos hasta sus colonias para que ellos no tengan que trasladarse muy lejos hasta casa con un elemento como estos. Al acudir a colonias como Parques, La Quebrada y las unidades habitacionales Infonavit de Palcapa y Militar, además de encabezar entregas masivas en el estacionamiento de Zona de Bancos y el Estadio Hugo Sánchez, Joana Torres hizo un recuento de los programas que impulsa desde la Diputación y que buscan beneficiar al mayor número de familias iscalenses. Nosotros llevamos programas sociales permanentes y estos programas pues no los hemos dejado de realizar en todo el territorio, en todo el municipio. Vamos a las colonias con las jornadas de lentes, con las jornadas de testamentos, entregando aparatos de movilidad a las personas de la tercera edad o bien a las personas que así lo requieran. También llevamos programas para ayudar a la gente que tiene algún problema auditivo a través de aparatos digitales y llevamos actualmente el programa de Cuenta Conmigo que como ustedes saben pues le entregamos a la gente algunos elementos para que puedan mejorar su vivienda. Además de eso pues quiero comentarles que nosotros atendemos siempre a la ciudadanía los días lunes y ocasionalmente los días miércoles también desde nuestras oficinas estamos haciendo distintos recorridos por todo el municipio, estamos visitando las colonias de la mano con los integrantes de nuestros consejos de participación ciudadana y con los delegados para ver cómo los podemos ayudar en coordinación con nuestra presidenta municipal y debo de decirles que ya se están haciendo varios trabajos de los primeros recorridos que estuvimos haciendo y pues seguimos trabajando también incentivando el autoempleo. Ya llevamos aproximadamente tres años con este programa de becas Alerta Mujer y actualmente pues continuamos con nuestras becarias. Finalmente destacó que para ella es fundamental romper con la idea del diputado lejano, de ahí que continuará caminando Iscali y escuchando a la gente, a quien invitó a seguirla a través de sus redes sociales Joana F. Torres y Alerta Mujer Cuautitlan Iscali. Sí, hemos beneficiado a mucha gente y lo seguimos haciendo, estamos tratando de romper con esta idea de que a los diputados o a las diputadas únicamente se les ve en campaña y después ya no los volvemos a ver en nuestros distritos, nosotros no, desde que estuvimos en campaña le señalamos a la gente que lo primero que queríamos hacer era continuar caminando nuestro distrito, continuar escuchando a la gente, escuchando sus necesidades y sus propuestas, porque también traen muchas iniciativas, muchas propuestas que hemos estado trabajando en conjunto. Entonces nosotros seguimos cercanos a la gente, vamos a seguir haciéndolo y quiero agradecerle en este momento a todas las y los iscalenses su confianza, porque todos estos programas no se podrían realizar si no fuera porque ellos nos solicitan que vayamos a sus colonias y además están siempre al pendiente de todos los programas y todas las actividades que realizamos a través de la diputación. Muchas gracias a todas y todos.